wow y esa cara no me veo ahora sí y esa cara dime de ti cómo está aquí acotado en la casa y tú bien tranquila llegando de la navidad de la cena de navidad llegando de la navidad no qué pasa donde tú eres dominicano pero de dónde vives en brooklyn yo estaba en brooklyn con j barbie un restaurante durísimo no me sé el nombre no me acuerdo para que tú sepas en williamsburg quizás porque en williamsburg mucho yo no sé yo no sé yo lo que está bien bacano y después tú subes un ascensor y hay un restaurante de pinga mano se ve se ve el puente ha hecho esa vaina ya eso puede ser williamsburg es como un lugar que está cerca de brooklyn bridge y manhattan bridge tuve el manhattan que está pegado de brooklyn y con tú vives con mi hija y ya y ya da seis creo en mi casa no 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 que tú trabajas no yo soy estudiante tú estudias ok para ser maestra y es cofa y tim 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 trenza los tigres ahora están poniendo los cabellos venga porque una pregunta no es por ti mi amor está hablando de navidad y scoff no vayas porque los hombres calvo quieren tener cabello si los calvos si yo soy calvo yo soy calvo no me gusta el hombre con pelo para yo poder agarrar agarrar que agarrar el cabello y para qué para controlar controlar para controlar ya ya con esto estudia educación educación para ser profesora Sí, de español Cuidado contigo Porque entre los dos de profesora cayendo presa No, no No, qué pasa No, yo no voy con eso Uno cuando estudiaba, esa profesora de uno No, no Uno está programado con eso Uno estudia psicología Uno no puede A mí me gustan los hombres mayores también No me gustan los semaquitos Cuando yo estaba en ese liceo, mano, diablo, mano Mi profesora de matemática, que yo la quiero mucho, mano Pero diablo, todo diablo No, pero uno no tiene su educación Uno no se va tan lejos así No ¿Cómo que te gustan los hombres mayores? ¿Como Topo, así? Topo se ve bien Que Topo se ve bien Topo se ve muy bien Él tiene un perfil Como Que tiene experiencia En lo que él hace Como él sabe de la vida A mí me gusta el hombre con experiencia A mí no me gusta La persona A mí no Yo no me fijo en el físico de las personas Pero sí Él tiene mucha experiencia Eso es lo que me gusta más Cuando él ve a tu Cuando él va a tu entrevista Y tú lo pones Lo opaca Y lo quieres poner En el piso Y él no se deja Eso es lo que me gusta más de él Que él no se deja Opacar de ti Porque tú siempre lo quieres Opacar Y quiere ponerlo por el piso Y él no se deja Eso Esa es una de las cosas Que me gusta de él Que es Austéntico Y no se deja Pisar de nadie Él tiene la autoestima Que el topo se ve bien Hermana Tú dijiste Yo mira Yo no me llevo mucho del físico Yo me llevo mucho de la autoestima De la persona Maldita sea Él tiene la autoestima Muy alto Yo te digo a ti Él tiene la autoestima Muy alto Puede una persona Aunque no se vea bien Si tiene su autoestima Alto No No hay nadie Que Que lo opaque Puede ver Una mujer Puede estar Un hombre Que se vea bien Bacano Y si el hombre llega Con su autoestima Alto El autoestima Es una cosa Pero el físico Es otra cosa Que se ve bien Topo Tú dijiste Topo se ve bien Usted habló de físico Él no es feo Tú le llamas feo A él No es feo Yo he visto gente fea Y yo he visto gente fea Y yo estoy en el país Donde hay mucha Mucha cultura Y yo he visto gente fea Él no es feo Él no es feo Mi amor Él no es feo No No es feo Él no es feo No Que es un poco mayor Yo soy más joven que él Pero es mayor ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 26 El topo no es feo El topo no es feo Mano ¿Qué forma de pedir El año? No No es feo Él no es feo Tú tampoco eres feo Tú eres feo No Tú no eres feo El tema de conversación No soy yo Por favor Oye la historia ¿Tú te atreves A casarte con topo? Yo no estoy En busca de pareja Ahora No 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 me cambies el tema Oye historia Tú dijiste que topo un tipo Que topo un tipo Con experiencia Con personalidad O sea Topo tiene todo Lo que a ti te gusta Es un hombre mayor Entonces yo te digo a ti Topo Según tú No quiero ofender mucho Aquí No probable Te está pasando Santiago No Yo no Mira Yo soy una persona Que no me gusta discriminar A los demás Yo soy de Yo vengo de un país Dominicano Que se ve muchos tipos de raza Somos una raza ligada Con los españoles Con los indígenas Y con los africanos Sí, sí ¿Qué más? Por eso es que tenemos esas ligas Yo no me gusta No me gusta ofender a los demás So yo A mí me gusta Son las personas europeas Mi expareja es europeo Tengo una hija con una persona europea Y mi expareja también fue europeo Y yo con Todas mis amistades son de Europa O de Israel Judíos o israelistas Soy yo en realidad Te puedo decir No me gusta ofender a los demás Yo tengo mucha amistad De diferentes culturas Por eso te digo Que Topo para mí no es feo Yo he visto gente fea Te lo digo Te lo digo de corazón Él no es feo ¿Quién es tu crush? ¿Tu crush? ¿Hay un hombre que te gusta en la vida? Sí ¿Quién? Bad Bunny Bad Bunny El crush de muchas mujeres ¿No está bien? Ay me encanta Adiós mi amor Bye Todo el mundo le encantaba Bad Bunny Topo no es feo Según esa joven Topo se ve bien Según ella ¿Qué forma de terminar la Navidad? Llamen por favor Tres 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 Tres